Hola a todos, soy Beatriz Mora, la fundadora de Enseñando Español Online. Hoy os traigo un vídeo súper especial y a un invitado muy, muy, muy encantador. Es un estudiante mío de la escuela y llevamos tres años ya estudiando juntos. Oliver es de Inglaterra, vive en Barcelona y, bueno, decidió un buen día empezar clases de español online hace ya tres años y hasta el día de hoy seguimos haciendo clases cada semana. Bueno, Oliver, cuéntanos un poquito por qué haces clases online viviendo en Barcelona. Para mí, cuando llegué a Barcelona yo probaba varias formas de clases. En compañía con un profesor aquí, física, y en grupos en la escuela también. Y para mí siempre era un poco frustrante para viajar a las clases y, no sé, costaba mucho tiempo para hacerlos. Y en los grupos siempre era un poco complicado hablando con un chico o chica quien no hablaba español tampoco, como yo. O sea, que prefieres clases privadas. Creo que sí, yo prefiero clases privadas. Pero también cuando quería encontrar horarios físicos. Horarios en, bueno, en una clase presencial. Sí, siempre las escuelas tenían horarios muy estrictos. Ajá. O sí, o cuando encontraba una profesora, también ella tenía una agenda muy complicada porque, claro, ella tenía que viajar a sitios diferentes para trabajar. Claro. Y yo no tengo mucho tiempo en mi vida en general y siempre tengo prisa. Y yo pensaba un día de intentarlo online y encontré a Beatriz y funcionaba muy bien. Qué bien, qué bien. Bueno, pues para que veáis un ejemplo de un alumno que aún viviendo en España, él prefiere clases online antes que clases presenciales. Y eso es súper interesante porque nunca penséis, o sea, que el mercado de las personas que viven en España o que viven en países en América del Sur no son un mercado para las clases online. Sí que lo son y aquí tenemos un ejemplo. Oliver y yo, bueno, pues nos conocimos ayer después de tres años y lo bonito también del mundo online es que luego puedes conocer a tus estudiantes y eso es precioso, precioso, precioso. Bueno, como contaba Oliver un poco, ¿no? Que las clases online, bueno, son más flexibles para él. Pues os quiero contar un poco cómo son nuestras clases y cómo las hacemos. Bueno, nosotros hacemos clases a veces martes y jueves a las 9 de la mañana y a veces solo martes, ¿no? Porque estamos más ocupados. Pero son clases siempre, siempre regulares. Y por ejemplo, en el caso de Oliver, Oliver hace clases desde su propia oficina. Y eso es muy interesante que lo sepáis porque, por ejemplo, para que vosotros calculéis las zonas horarias de los países o de los lugares que queráis enseñar, muchos alumnos aprenden antes de empezar a trabajar, puede ser desde su propia oficina, como es Oliver, o después de trabajar o incluso en una franja horaria de un descanso al mediodía. Y os tengo que contar que Oliver, gracias a que él trabaja en una empresa aquí en Barcelona y la empresa es internacional, gracias a él, él me ha recomendado a otros estudiantes, bueno, a otros compañeros suyos de su trabajo y ahora ya hay tres personas de su empresa estudiando español online conmigo. Por lo que si conseguís de alguna manera llegar a empresas es súper interesante porque quizá una persona de esta empresa contacta con vosotros o se encuentra y luego ya va recomendando a los demás. Bueno, Oliver, y cuéntame que ya llevamos tres años juntos, ¿qué es lo que más te gusta de las clases? ¿Por qué sigues estudiando online? Porque muchos profesores piensan, es que encontrar estudiantes regulares puede ser difícil, quizá estudian dos meses y luego se van. Cuéntanos por qué tú sigues y qué te gusta. Yo creo que cuando empezamos, empezamos como clases normales, muy estructuradas, con mucha estructura, pero yo que podría aprender los verbos, la gramática, estas cosas y creo que empezamos muy normales, pero con Beatriz, ella tiene mucha creatividad y understanding, ¿cómo se dice? Que lo comprende, que me adapto, lo que quiero hacer, videos o ejercicios para escribir en casa, estas formas y durante algunos meses creamos una relación, hoy entendemos a cada uno mejor y después de una época tenemos clases muy relajadas y... Más flexibles, hablamos mucho... Eso que está contando Oliver es súper interesante y es que las clases evolucionan y nosotros es verdad que empezamos de una manera, pero ya tanto el alumno como el profesor nos vamos adaptando, vamos viendo lo que más nos gusta. Por ejemplo, a Oliver y a mí nos gusta mucho hablar de psicología y hablar sobre la vida, ¿no? Y entonces hablamos mucho de eso en la clase y así tanto Oliver como yo nos divertimos mucho en las clases y él aprende y yo disfruto muchísimo también y para mí son como muy emocionantes y nos aportamos muchísimo. Y lo que él está comentando, el hecho de que nosotros adaptamos las clases a un poco lo que en este momento necesitamos o cómo queremos los dos, cómo nos sentimos. A mí me gusta mucho preguntar al alumno, bueno, ¿qué te parecen las clases? ¿Cómo te sientes? Y así vamos un poco evolucionando. También nosotros utilizamos mucho material real o noticias reales o en cualquier momento que a lo mejor Oliver no entiende una palabra pues lo buscamos en internet y eso funciona también muy bien, poder leer el periódico, poder leer libros, compartirlos... Sí, sí, sí. Yo creo que lo más interesante en este caso para que un alumno continúe es hacer que aparte de aprender español esté aprendiendo también sobre algo que al estudiante le guste, ¿no? Por ejemplo, a Oliver le encanta el deporte, ¿no? Pues hablamos mucho sobre el deporte en español y así ya se siente súper motivado porque me está contando algo que a él le gusta y está aprendiendo español al mismo tiempo. Sí, ahora tenemos clases más conversacional, de conversación, y Beatriz está mirando mis errores y después concentramos un poco de estas estructuras de frases y todo, pero la mayor parte del tiempo es haciendo una conversación y sí, va muy bien. Y a ti te gusta, ¿verdad? ¿Crees que el método online funciona? O sea, ¿crees que es cercano? ¿Crees que realmente se aprende? ¿Crees que realmente es bueno? Sí, para mí es la mejor opción. Primero, por el tiempo, porque Beatriz siempre tiene su agenda muy flexible porque ella no está viajando y viendo a otras clases. Y segundo, es, claro, es muy importante la profesora, que lleváis bien y puedes... Sí, que nos llevamos bien. Es verdad que es muy importante, y yo siempre lo digo, buscar alumnos que realmente compartáis gustos, que empaticéis un montón, que disfrutéis... Yo con Oliver aprendo, es que él aprende español, pero es que yo aprendo un montón, pues eso, sobre el deporte, sobre todo lo que me cuenta, y eso es lo bonito para mí como profesora, que me siga motivando este trabajo, que yo me despierte súper feliz cada día, sabiendo que voy a aprender en mis clases, y el alumno que está aprendiendo de la forma que él quiere, y creo que al final hemos llegado a hacer unas clases que los dos nos sentimos muy a gusto y muy motivados también. Y bueno, y como él decía, pues sí que es verdad que a veces lo que hacemos nosotros en la clase es básicamente conversación, corregimos errores, y luego todo lo nuevo que hemos hecho en la clase, Oliver, bueno, lo apuntamos en un documento y Oliver lo prepara y prepara ejemplos, por ejemplo, si hay algún tiempo verbal que hemos tratado en clase, o algún error específico que hemos tratado en clase, pues lo apuntamos y así Oliver prepara frases basadas en su vida cotidiana, utilizando todo esto nuevo, y bueno, y así vamos avanzando. Sí, sí. ¿Verdad? Verdad. Genial. Bueno, ¿y alguna recomendación o algo que tú quieras hacer así en general? Yo creo que si queréis hacer clases de español, y todavía incluso si vives en España, para mí online funciona muy bien, y puedes probarlo fácilmente, no tienes que ir a un sitio, no tienes que pagar mucho dinero para empezar y probar si funciona o no. Claro. Lo recomiendo. Claro, bueno, pues para los profesores, para que veáis un ejemplo real de un alumno súper regular, súper fiel y que sigue estudiando. Y bueno, y para terminar, os quiero comentar un detalle, y es que cuando Oliver y yo empezamos, como fue hace tres años, pues Oliver tenía un precio, que era el precio que yo tenía en las clases. Y claro, como nosotros hemos seguido durante años, pues cada año subimos un porcentaje. Y esto es muy importante para los profesores, que lo sepáis, porque esto es un negocio, y es nuestro negocio, y nosotros ahora somos los responsables de nuestro salario, de nuestra calidad de vida. Entonces, es muy importante que entendáis que, claro, Oliver, imagínate si sigue pagando el precio que él pagó al inicio. Entonces, yo querría solo tener a los nuevos estudiantes, ¿no? Porque, claro, si yo voy subiendo las tarifas en mi página web, pero los antiguos estudiantes se quedan con el precio anterior, llegará un momento en el que va a haber mucha, mucha diferencia. Y tú, como negocio, vas a preferir siempre a los estudiantes nuevos. Y de una manera muy buena de conservar a los estudiantes antiguos que continúen y que tú te sientas bien, también es subiendo un pequeño porcentaje. Sí que es cierto que en la página web, yo a veces cuando ya decido que, bueno, pues que me siento mejor, ¿no? El precio va a subir, sí que es verdad que lo subo de una manera más radical, pero a los que tengo, a los alumnos antiguos, simplemente un porcentaje. Oliver, has seguido, no hemos tenido nunca ningún problema y entiendo que lo comprendes, ¿no? Como empresa o como... Sí, yo entiendo, no me gusta, pero entiendo y es verdad porque los precios son muy justos y no quiero, no quiero dejar porque seguro que al final yo tendría que pagar lo mismo por otra profesora y ya tenemos una conexión muy buena y me gustan mucho las clases y es justo. No son subidos, subidas, muy altos y que es aprovechando de mí. Claro, no es aprovechando, es simplemente pues eso, tú como empresa, bueno, pues subes un pequeño porcentaje porque como empresa la calidad de vida sube y se entiende y los alumnos también lo entienden y eso es importante que ellos lo vean porque los alumnos no se van por ese motivo, simplemente pues lo entienden y cuando ya se sienten a gusto con un profesor, pues no lo quieren dejar. Exacto, sí. Bueno chicos, pues nada, pues aquí ya tenemos a Oliver que como ya sabéis él vive en Barcelona pero aún así está estudiando online, llevamos ya tres años trabajando juntos y bueno, y nos acabamos de conocer y eso es súper bonito también, que conozcáis a los alumnos en persona y nada, bueno, aquí tenéis un buen ejemplo de una persona que hace clases online, que le gusta, que le encanta el método y ya está. Os mandamos un saludo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Adiós!